Estoy con mi amigo Andrés en una ciudad hospitalaria y querida llamada Costa Rica pero tengo un amigo que no puedo dejar de saludarlo porque he estado y lo vengo a conocer personalmente de Nicoya un niño, hijo de un productor y creador de búfalos en este bello Costa Rica lo único que puedo decirle es gracias Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Y lo agradezco mucho Y también te quiero felicitar porque sé que eres un buen promotor del búfalo pero me encanta la idea de que cada vez que hablamos expreses lo mejor posible de los búfalos y de tu familia y eres uno de los mejores difusores que dan en el país de los productos lácteos de búfalos Gracias Andrés, gracias a tu familia Me encanta la idea que hicieron un esfuerzo para muchas horas venir Diferentes personas que vamos a estar aquí en un evento en finca El Porvenir Que vengan gente como mi amigo Andrés Si bien es cierto, si bien es cierto, todo el gusto del búfalo también va a intentar platicar y decirle al mundo, y decirle a mis amigos de América que Andrés es que Andrés es un amigo que no lo conoce personalmente pero que siempre, siempre nos hablamos y no duda en transmitirme lo feliz que está con su familia y con este buen búfalo Amigo, gracias por esta bienvenida